Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Uno, la segunda balota es la número... Cuatro, vamos con la tercera balota, que es la número... Seis, y la cuarta balota para conocer el número ganador, es la número uno. Catorce sesenta y uno es el Chontico Millonario para hoy, domingo 12 de diciembre de 2021. Bueno, felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.